Dios le bendiga mis amores, por aquí estamos una vez más en este su canal, el espacio de Eva, para así traerles lo que es una nueva receta en este día. Bien, de inmediato vamos así a presentar lo que son los ingredientes de lo que estaremos en este día preparando, que se trata de un pan de maíz o un bizcocho de maíz, como ustedes le quieran llamar, como quiera que le llamen, es sabroso. Así de inmediato vamos a presentar por aquí lo que son dos tazas de harina de trigo, harina todo uso. Tenemos por aquí una taza de harina de maíz, tenemos tres huevos, tenemos nuez mocada, la cual vamos a utilizar media cucharadita, tenemos por aquí un cuarto de aceite del cual nosotros cocinamos, tenemos por aquí una cucharadita de polvo de horneal, más media cucharadita de baking soda, tenemos media cucharadita de sal, tenemos dos cucharaditas de vainilla blanca, puede ser negra también, una taza de azúcar, tenemos por aquí una barra de mantequilla, la cual equivale a media taza. Y tenemos por aquí también lo que es este spray para engrasar nuestro paire, en el cual vamos a estar horneando nuestro pan de maíz. Si no tiene ese spray, aceite vegetal, puede utilizar también la mantequilla para así mantequillar nuestro paire. Tenemos por aquí lo que es nuestra cacerola, donde vamos a estar batiendo nuestros ingredientes, y claro, si no tienen esta batidora, pueden hacerlo también a mano con un respectivo molenillo, no sé cuánto conocerán, pienso que si saben que les digo, algo que les funcione para batir. Así que vamos a continuar con este. Bien, por aquí ya hemos puesto a derretir un poco nuestra mantequilla, para empezar ya nuestro proceso, pero antes de empezar, ya yo prendí mi horno a 350 grados, para que así cuando ya a la hora de entrar nuestro pan de maíz al horno, ya el horno esté caliente. Tenga en cuenta eso. Yo estuve derretiendo la mantequilla, la cual la voy a estar echando de inmediato aquí, para que no sea un poquito menos trabajosa. Vamos a batir un poquito. Y también vamos a estar añadiendo también estos ingredientes, que es una taza de leche, leche entera. Así que ya aquí tenemos lo que es un huevo que hemos echado ya para empezar a batir. Luego vamos a echar otro huevo más. No podemos echarlo juntos, sino poquito a poquito. Batimos aproximadamente por un minuto. Ya aquí tenemos los tres huevos, ya con la mantequilla listo. Ya están batidos todos. Ahora vamos a agregar lo que es el cuarto de aceite. Yo le he hecho aceite a esta masa, a esta receta, porque recuerden que la harina de maíz es muy seca. Y no queremos que nuestro pan de maíz quede muy seco, sino que quede bien suavecito. Claro, sin mucha grasa, pero para la cantidad que tenemos, un cuarto de aceite no es mucho. Ahora vamos a añadir lo que es la leche. Echamos un poquito. Y le echamos el otro poco. Vamos así también, de inmediato, a echar la vainilla. Le echamos la media cucharadita de sal. Y le echamos lo que es el polvo de hornear y el beijing soda. Y procedemos a batir. Ahora vamos a estar echando el azúcar. La nuez mocada también se la podemos echar en este momento. Todo va a depender si a usted le gusta la nuez mocada. Usted se la puede echar. Si no, usted puede obviar este paso. La taza completa dejé un poquito aquí, porque como le digo, es mejor que me pueda faltar azúcar y no que me pueda sobrar. Por eso voy a obviar echarle este poquito. Si más adelante yo pruebo y veo que le hace falta esta cantidad o un poco más, yo se la estaré agregando. Ya aquí tengo mezclado todo lo que es líquido y todo lo que es los condimentos como la vainilla, la nuez mocada, la sal y así el polvo de hornear. También así todas esas cositas ya están aquí agregadas en mi líquido. Ahí está todo lo líquido. Ahora yo voy a proceder a comenzar a batir lo que es los dos tipos de harina, la cual tengo por aquí. Siempre le van a estar echando un poquito y van a batir como por un minuto o un minuto y medio. Hasta que se vaya disolviendo. Luego vamos a continuar así y así para disolver toda nuestra harina. Vamos a empezar de inmediato con la harina de trigo. Miren, miren ahí, miren que espesa, que espesa se ve nuestra masa. Miren, ya está todo batido, no tiene grumo, tienen que asegurarse de que no le queden bolitas en grumo, tienen que batir muy bien, lo más que puedan. Yo estuve batiendo un buen tiempo y miren ya como nuestra masa va quedando, miren. Perdón, nuestra masa no, nuestra crema. Vamos así ahora a añadir lo que es la harina de maíz. Como hicimos con la harina de trigo, así mismo vamos a hacer con la harina de maíz. Vamos a estar echando un poco y procedemos a batir. Y ahí tenemos nuestra masa lista. Miren, está todo, todo bien, bien disuelto. Mira que suavecita. Lo cual queremos que nuestro pan de maíz no quede bien empujoncito. Y ya de inmediato vamos a proceder. Recuerden que ya el horno está caliente. Vamos a proceder ahora a estar mantequillando nuestros panes. Como les decía, si no tienen de este aceite vegetal en estrés, pueden utilizarlo. Vamos así a echar nuestra crema. Nos ayudamos con una espátula. Para así estar echando. Y listo, miren aquí ya listo para entrar al horno. Bueno, saben que hay algo que no le mencioné, que también se le puede agregar a esta mezcla. Y es la ralladura de un limón. Cuando estamos haciendo el proceso en el licuado, en el batido, se le puede guayar un poquito de la cáscara del limón. Pero yo no lo hice, pero se lo pueden hacer. Así que, tenganlo en cuenta a la hora de ustedes hacer su... Mis amores, miren ya mi pan de maíz. Ya lo he sacado del horno. Miren que bonito quedó. Miren, ni quemado. Ni mucho menos como sin color. Al punto que está, me gusta como quedaron. El tiempo que le di a mi pan de maíz fue aproximadamente de 50 a 55 minutos. Ustedes saben que va a depender mucho como caliente su horno. Eso va a contar mucho. Usted a seguridad le pone, sin abrir el horno, lo pone como a 50 minutos. Ya después de ahí usted lo abre y ve si le gusta ya el nivel en el que está o si prefiere dejarlo un poquito más. Usted lo pone a 350 grados por 50 minutos. Y usted decide si quiere un poquito más doradito o si ya está listo. Y así le va a quedar su pan de maíz. Miren que sabroso. Yo lo voy a estar ahora partiendo para dar una probadita y decirle qué tal me ha quedado. La masa la probé y estaba muy buena. Otro punto que quiero señalar es, ustedes se recuerdan que yo había dejado un poquito de azúcar de la taza. Yo no la presenté en cámara pero se la estuve echando porque me gusta que mi bizcocho me quede bien dulcito. No al nivel de empalagar pero me gusta que quede dulce. No me gusta que queden así como desabridos. Y así como está me gusta. Ahora yo voy a estar probando y le voy a decir qué tal me ha quedado mi pan de maíz. Miren aquí mis amores. Miren cómo me quedó este pan de maíz. Miren esa masa. Yo ahora voy a estar probando un poquito como siempre. La parte que más disfruto. Y voy a estar diciéndoles cómo me ha quedado mi pan de maíz. Ahorita me vieron con el cabello mojado. En lo que tuve mi pan. Me estuve secando el pelo. Por eso ven por el video del mismo día. Se me enfrió rápido. Pero yo estaba ya ansiosa por probarlo. Y ahora voy a disfrutar el momento. Rico, mi amor. Bien suavecita queda la masa. Miren. Miren cómo se debarata, miren. Bien buena. Y eso que todavía se siente un poquito tibio. O sea, que todavía va a compactar más la masa. Pero no importa si está blandita o está dura. O sea, si está frío se va a poner un poquito más durito. Lo importante es lo suave que está la masa. De verdad, créanme que sí. De verdad que al punto como puso los ingredientes, su líquido, el aceite, la mantequilla lo ayuda mucho a suavizar también. A pesar de que la harina de maíz es muy seca. Pero no se siente seco. De verdad que sí. Está sabroso. Así que nada, le voy a dejar este video hasta aquí. Deseando que le haya agradado a la receta. Y nada, motive. Si prepárala y disfruta. Sí, como la estoy disfrutando yo. Bye.